El falso sniper, Black Ops 2 ¡Ay, este es sniper! ¡Me encantan los snipers! Va a jugar unos fa uno ¡Ja! Con los snipers, me encantan los snipers como Adri, ¿eh? Que luego te viene un sniper como Starch Y no te encantan tanto, ¿eh? Vale, ya se ha quitado Ya se ha quitado, vale, bien, 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 bien No es sniper, no es sniper Iba de sniper, era un sniper falso ¡El falso sniper! ¡Ja! ¡Mierda! Vale, de momento vamos 3-0, podremos hacer 4 ¡4! 4-0, lo tenemos Podemos hacer el 5 Podemos hacerle el 5 al falso sniper Puede ser el título del directo, ¿vale? Por poner títulos así, raros Puede ser el título del directo, falso sniper Se come un cuicazo ¡Pum! ¡No se lo come! Se come un balisticazo ¿Qué pasa, Claudita Gamer? Muchas gracias por seguirme en mi Twitch El falso sniper se puede comer el 7-0 ¡Se come el 7-0! Perdón, el 6-0 El 7-0 es el que viene ahora, chicos Ya estaba adelantándome a la jugada del 7-0 Mirad el 7-0, qué bonito es, por favor Ven aquí, falso sniper ¿El falso sniper se va a comer un buen 7-0? ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Uh! Falso sniper se lleva el 7-0 Chicos, seguimos para bingo Vamos a ver si se puede comer el 8 ¡Uh! Casi se come el 8 con un sniper ¡Qué pazo, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No tengo balas! ¡Y! ¡No! ¡No, no, no! ¡Quiere 8! ¡Quiere 8! ¡Quiere 8! ¡Joder! ¡No podía irse sin el 8! ¡Vamos, falso sniper! ¡Ay! ¡Quería hacer... ¿Eh? ¡Ojo, el falso sniper! ¡Ha recurrido a su sniper, eh! ¡Que no quiere! ¡No quiere 9! ¡Eso es que no quiere 9! ¡Uh! ¡No! ¡No quería 9-0, falso sniper! ¡Ya me has cabreado, tío! ¡Me has jodido mi racha, nano! Voy a darte un poquito de tu medicina, ¿vale? Voy a darte un poquito de tu medicina Pero te la voy a dar luego Porque ahora te voy a dar un poquito con el balístico, ¿eh? Ahora te la daré ¡Esta es tu medicina, niño! ¡Qué malo soy con esta mierda, tío! ¡Ven aquí, falso! ¡Falso sniper me quiere... Se ha ido sin el 9, ¿eh? ¿Me la ha distado en cuenta, no? ¡Ah! ¡Falso sniper quiere remontar la partida, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, falso! ¡No eres un sniper verdadero, tío! ¡Habría sido sniper puro! ¡Ven aquí, falso! ¡10-3 para el falso sniper! Nuevo seguidor, muchas gracias por seguirme No me ha dado tiempo a ver tu nombre, tío Lo siento, nano, te quiero ¿Vale? Toda la peñita que me está siguiendo en Twitch Suele hacer directos todos los días Ya digo, de blancos 4 Buscando 4 feed Jugando blackout Que es un modo de juego increíble Por cierto, mirad, el falso sniper Se lleva el 12 12 para falso Vamos a ver si la 13 puede ser un sniper ¡Ay! Iba a serlo, ¿eh? Iba a serlo Vamos, falso, vamos, falso Te espero, te espero, te espero ¡Y! ¡Madre mía! Falso, nano ¿Qué llevas? ¿La vida al 200, falso? Esos truquitos ya me los sé, ¿eh? ¡Ah! Que no te has puesto la vida al 30, falso sniper ¡Y cachis! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Falso, falso por aquí, falso por allá ¡Falso! Falso sniper, 14-3 para él Llegará a 4 bajas el falso sniper, chicos Yo creo que puede llegar bastante fácilmente De momento vamos a ver si se puede comer la baja número 15 ¡Por fin! ¡Por fin le consigo meter un buen cuicazo! ¡Ja! ¡Falso! Falso sniper me remonta a la partida haciéndose pasar por el sniper No creerás lo que pasó Puede ser un buen título, ¿no? Pero el título yo creo que va a ser Va a ser corto y conciso El falso sniper, Black Ops 2 ¿Vale? Esos títulos son los que a mí más me convencen Vamos a ver, 17-3 Llegará a 4 falso sniper Llegará a 4, la baja 4 Vamos a intentar hacerle ¡Uah! Ha llegado a la baja 4 No me lo puedo creer, tío Llegará a la baja 5 el falso sniper Yo creo que puede llegar, ¿eh? Una vez ha roto la maldición de la 4 Romper la maldición de la 5 es muy fácil Pero vamos a intentar ponerse de difícil, ¿eh? Evidentemente No vamos a ponérselo fácil al falso sniper Vamos, 18-4 Y vamos a prepararnos para hacerle una killcam Old school Ok Una old school killcam Conocida old school killcam Vamos a meterle un poquito de snipazo, ¿vale? Porque a él le gustan los snipazos Sí, un poquito de... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bonito que habría sido! Un chukis underground, tío Con una killcam ahí fresca, ¿eh? ¡Qué lástima, tío! Pero bueno, vamos a intentar Vamos a intentar Todavía tenemos la oportunidad de coger Las cosas que tenemos por aquí Coger nuestras herramientas de trabajo, ¿vale? Ir a por ellas, ir a por ellas Podemos ir a por ellas Y ahora cuando esté viniendo Cuando esté viniendo a recogerlas Podemos efectuarle un verdadero tomahawk ¡Oh! ¡Ja! Un verdadero noscop No ha estado mal Falso sniper no ha llegado a la baja Número 5-24 para él Ha estado bastante bien Dolphin noscop Habría estado mejor pegarle esa killcam Pero, bueno Yo lo dejo ahí Mirad por dónde le han pasado los tomahawks No me he ido mucho Y aquí tenemos el primer vídeo del mes Ojo, acá es al mazo Por... Muchas gracias por seguirme en Twitch Primer vídeo del mes de Black Ops 2 Espero que le hayáis apoyado Y que si queréis más Que le peguéis like a tope Poco más, chicos Le dadle un clicazo Y hasta la próxima Chao Ey, cuantos cuentos Faran el momento Entro dentro de este ritmo lento Tantos talentos bajo el cemento Darme más rap de conocimiento Y tengo Que poder ser capaz De esa carne ¡Suscríbete al canal!